Hola, aquí estamos en el autobús que nos lleva el Prat al centro de Barcelona. Íbamos a coger el tren, pero había un autobús que iba directamente al centro, entonces aquí estamos. Y nada, hemos tenido un vuelo de... ¿Cuánto tiempo, Cintia? 50 minutos. 50 minutos. He dormido un poco, Cintia no ha dormido nada. He dormido todo el viaje. Todo el viaje he dormido, ¿por qué no? Y ahora vamos a ver el centro de Barcelona por primera vez, o segunda vez, pero... Bueno, yo vi la estación de trenes y la estación de autobús en la última vez. ¿Qué bien? Vale, Gordon, pues, luego te veo. Vale, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Gordon. Hola, Cintia. Estamos en el hotel. Sí. Muy bonito. A ver, vamos a hacer una... Vale, aquí la cama, muy grande. Sí, por favor, me voy a ver la maleta. Sí, a ver, un sofá y una silla y café y una máquina y un café. Vale, ¿y ahora qué, Cintia? Y ahora vamos a ir hacia el centro porque hemos visto un restaurante que tiene un menú barato de 10 euros con 90, si entendimos, algo así. Vamos a comer y después vamos a ir a... Vamos a ir a la plaza de Cataluña. Mira, aquí tenemos un mapa que está en ruso. A ver, mira... Sí, en ruso. Pensé, ¿y por qué está escrito en ruso? No lo sé, pero ese es el mapa. Da igual, estamos aquí. Aquí está el metro, pero vamos a ir andando porque está a 20 minutos. Entonces vamos a ir a la plaza de Cataluña y luego vamos a subir también por... Esto que es la Rambla, ¿no? Ajá. Y luego bajar por aquí, vamos a ir a la boquería que estará por aquí en algún sitio, que mi prima me habla mucho de la boquería, que es un mercado, creo, ¿no? Un mercado. ¿De ropa o de comida? De comida. De comida. Creo, es de comida, sí. Y esa es la zona que nos han dicho que vayamos a visitar, toda esta zona de aquí y esta de aquí. Vale. Y ya está, creo que no nos ha dicho nada más, sí, por aquí, pero no sé si... Qué bien. Y esta noche vamos a estar por aquí en el Palau Saint-Jordi, que no sé dónde está. Sí, está por aquí. Es una colina. ¿De una colina o una...? Sí, bueno, está a 10 minutos del... no sé ahora mismo dónde está, pero está a 10 minutos del hotel andando. Así que esta noche morica naranjo. ¡Uy! Y nos vamos a comer y a ver la ciudad. Vale, entonces, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. 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 ¡Gracias!